The Immortal Hulk The Immortal Hulk es una serie bastante aclamada, tanto por la crítica como por los fanáticos entre los que me incluyo. Publicada en un total de 50 números entre 2018 y 2022, esta historia creada por Al Ewing e ilustrada por Joe Bennett, reivindicó al gigante Esmeralda. Un personaje poco valorado y poco querido, pero con un lugar especial entre los corazones de quienes lo han llegado a conocer bien. He hablado muchas veces de Hulk, así que te recomiendo ver los videos en donde expreso mi amor por este personaje. Y de hecho ya tengo una reseña hablando de Immortal Hulk, esta serie en específico, pero eso fue cuando terminé de leer esta serie en inglés. Aprovechando que en México se ha comenzado a serializar a inicios de este año completamente en español, decidí hacer una micro reseña de cada nuevo tomo que se vaya lanzando para de esta manera dar un vistazo general a esta obra que vale mucho la pena. Tanto así que la estoy leyendo por segunda vez, así que recuerda que si quieres ver el desarrollo de esta historia, puedes a seguir votando por Hulk en las próximas encuestas. En fin, este primer volumen se titula El regreso de Bruce Banner, el cual resume muy bien todo lo que acontece, pues somos testigos de cómo Bruce Banner y el otro sujeto que lo acompaña vuelven de la vida. Recordemos que poco antes de esta serie se llevó a cabo la tan nefasta Civil War 2, uno de los peores eventos de Marvel que he leído, y en este Hawkeye asesinó a Hulk por petición de este último. El caso es que, pues a como es algo obvio, Hulk no murió, básicamente porque es casi imposible asesinarlo, y ciertamente una flecha de Hawkeye directo al cerebro nos sería de mucha ayuda, por detalles que conoceremos a lo largo de esta serie. Este primer tomo presenta de nuevo al personaje quien recién salido de la tumba ha vagado por todo Estados Unidos para intentar pasar desapercibido. Sin embargo, Bruce tiene el control de la situación durante el día, hasta que llega la noche, ya que ahora cada que se oculta el sol, Hulk toma el control de todo y se apodera de las noches que es su momento para surgir, rendir algunas cuentas pendientes y aterrorizar al mundo entero, ya que este Hulk aparentemente es mucho más fuerte, más poderoso, está más enojado con la humanidad, y también está en un viaje de introspección en el que además de conocer detalles del pasado de Banner, conoceremos más sobre la personalidad de nuestro monstruoso ser de color verde. A pesar de no estar descontrolado a como lo hemos visto cientos de veces en el pasado, este Hulk está en un muy buen momento ya que no puede ser detenido, pero no vemos solo destrucción sino otra cosa que siempre ha estado presente desde su origen, la incomprensión de los demás. Hulk es un personaje muy complejo y esta serie a lo largo de cada capítulo ahondará en este detalle, siendo este primer tomo un muy buen punto de partida. Algo que destacar aquí es que no se adentra de lleno a la historia sino que sienta las bases de lo básico, que Hulk solo surge de noche, que puede consumir la energía gamma de otros que la posean, que está buscando precisamente a estas otras personas que poseen este tipo de energía, que hay una reportera siguiendo el caso muy de cerca por aparentes motivos personales, y que a lo largo de la historia seremos testigos del regreso de muchos aliados y enemigos de Hulk, como en este caso lo fueron Sasquatch y el papá de Bruce, con quien debemos estar pendientes porque es un personaje muy importante. En fin, no quiero entrar en detalles, pero esta introducción es genial, es presentada como una historia de terror, lo que hace muy bien por primera vez en muchos años, ya que regresaron al origen del personaje y a su lore. Y es que Hulk siempre fue ideado para dar miedo, y con sus versiones más desastas de hoy en día, como lo que vimos en el MCU, pues digamos que esto se olvidó, pero gracias a Dios y Wing tomó al personaje. Otro punto muy importante a destacar es el arte de Joe Bennett, Si este Hulk da miedo, además del buen guión es necesario hablar del arte, porque es otro gran responsable de darle la seriedad que este personaje merecía. Puede sentir el terror en las miradas de las personas que se topan con Hulk a lo largo de la serie, y puede sentir ese suspenso y tensión cada que sale a escena, además de darle esa mirada perdida y esa aparente sed de venganza contra todos los que lo han dañado o han dañado a otros. Realmente amo esta serie, pero espero hablarles de ella a lo largo de los 12 tomos, por lo que ya no ahondaremos más por el momento. Por lo pronto, los dejo con mi veredicto final, el cual es... El regreso de Bruce Banner es una muy buena introducción. No le doy una nota más alta porque realmente lo mejor está por comenzar, y este arranque puede ser lento para muchos. Inicia siendo lo que aparentemente será una serie episodica, pero poco a poco se va conectando una historia, y creo que todavía queda a deber un poco el mostrarnos cómo fue que Hulk revivió o nunca murió, porque al parecer nunca estuvo en su tumba, más de dos días seguidos o tan siquiera una noche, y hay cosas que no quedan muy claras, por lo menos todavía. Aunque creo que es obvio que esto se explorará a lo largo de la serie. Por lo pronto, agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí. También agradecería que sigas votando por esta serie, aunque probablemente ni la meta a votación para seguir hablando de ella, por si me permiten ese atrevimiento. Yo por lo pronto me despido no sin antes agradecerles a todos por el apoyo, en especial a los miembros gatonautas, por hacer posible este contenido. Un gran abrazo a todos, yo soy Valder, nos vemos del otro lado de la tumba vacía de Bruce Banner. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.